Finlandia será la primera víctima en caso de conflicto entre Rusia y la OTAN. Moscú duda que Finlandia se beneficie de unirse a la OTAN, ya que en caso de una escalada militar entre la alianza y Rusia, Finlandia estaría en la primera zona de ataque. Así lo afirmó Mikhail Ulianov, representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena. En una entrevista con Ria Novosti, Ulianov señaló un cambio en el estatus de Finlandia de un país neutral y amigo a una parte integral de la OTAN, lo que inevitablemente implicará medidas de represalia por parte de Rusia. Después de que Finlandia se uniera a la OTAN en abril de 2023, Moscú comenzó a tomar medidas para fortalecer sus capacidades militares en la frontera, incluido el restablecimiento de los distritos militares de Leningrado y Moscú. Ulianov también destacó la firma de un acuerdo de cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Finlandia, que permitirá a los militares estadounidenses acceder a instalaciones militares en Finlandia, lo que, en su opinión, representa un serio desafío para Rusia. Rusia advierte sobre la necesidad de tomar medidas en respuesta al aumento militar de la OTAN en su frontera. El presidente ruso Vladimir Putin destacó que antes de que Finlandia ingresara en la OTAN no había problemas en las relaciones bilaterales, pero ahora la situación ha cambiado. Rusia planea concentrar unidades militares en el distrito militar de Leningrado en respuesta a las acciones de Helsinki. También se informó que Medvedev considera ciudades rusas a Odessa, Nepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev y Kiev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, habló de la posibilidad de negociaciones con Ucrania en 2024. Destacó que la operación militar especial de Rusia continuará con el objetivo de desarmar a las fuerzas armadas de Ucrania y el rechazo del Estado ucraniano a la ideología del neonazismo. Medvedev también señaló la importancia de cambiar el actual régimen ucraniano. Medvedev mencionó el futuro de varias ciudades ucranianas, entre ellas Odessa, Nepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev y Kiev, que considera ocupadas temporalmente por el régimen de Kiev y pertenecientes a Rusia. Respecto a las negociaciones, Medvedev afirmó que Rusia está abierta al diálogo. A diferencia de Ucrania, sostiene que las negociaciones pueden continuar hasta la completa derrota de las tropas ucranianas. Medvedev también abordó el tema del reclutamiento del ejército ruso, anunciando la aceptación de medio millón de personas para el servicio militar bajo contrato a partir de principios de 2023. La declaración de Medvedev coincide con los crecientes llamados en Occidente a conversaciones de paz entre Kiev y Moscú, incluidas posibles concesiones territoriales de Ucrania para lograr un alto el fuego. Medios desvelan que la Unión Europea pone en tela de juicio la idea de Estados Unidos de confiscar activos rusos. La Unión Europea duda de la sugerencia de Estados Unidos de confiscar los activos congelados rusos por valor de 300 mil millones de dólares, aseguró el periódico británico Financial Times. La Unión Europea, Alemania, Francia e Italia expresaron determinadas dudas y dijeron que era necesario evaluar exhaustivamente la legitimidad de la confiscación de esos activos antes de adoptar la decisión, afirmó el diario. Según escribe esa edición, Estados Unidos propuso a los grupos de trabajo del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, analizar la manera de apoderarse de esos activos y presentar las posibles variantes en febrero de 2024 antes de la próxima reunión del G7. Los tres grupos de trabajo sugeridos por Washington, avanzó el periódico británico, deben estudiar los asuntos legales relacionados con la expropiación de los activos rusos, la manera de reducir los riesgos, así como la mejor posibilidad de financiar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acuerdo con el diario, el bloque comunitario Londres y París remarcaron que sería difícil acceder a esos activos y que el monto sería insuficiente para el reestablecimiento de Ucrania. Desde el Banco Central Europeo advirtieron al estamento político de la Unión Europea que el uso de los activos rusos congelados podría costarle su reputación al euro a largo plazo y sugirieron buscar otras fuentes de financiación. El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó la congelación de activos por parte de la Unión Europea como un robo a los inversores privados rusos y a las instituciones públicas del país. Desde el Ministerio de Finanzas ruso alertaron de los riesgos para las inversiones extranjeras en la Unión Europea y denunciaron que los países miembros de ese bloque imponen restricciones contra los ciudadanos y entidades de Rusia. Buscan confiscar los activos congelados designan administradores externos en las subsidiarias de las empresas rusas. Privan o restringen ilegalmente los derechos de propiedad a ciudadanos y compañías. La Unión Europea intensificó su guerra de sanciones contra ciudadanos, inversores y compañías de Rusia después de que el país iniciara en febrero de 2022 una operación militar en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de las atrocidades por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que encabeza Estados Unidos. Polonia advirtió sobre el creciente éxito de Rusia en la zona del distrito militar noreste. El experto polaco Jacek Bartoszak, en una entrevista con Dorreseksy, expresó la opinión de que Rusia logrará gradualmente mayores éxitos en el conflicto en Ucrania hasta privar a Ucrania del acceso al Mar Negro. Sugiere que Ucrania no recibe suficiente munición y Occidente no tiene los suministros necesarios. Bartoszak sostiene que Moscú puede lograr su objetivo de aislar a Ucrania de las rutas comerciales a través del Mar Negro. El experto también sugirió la posibilidad de motines entre los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la retirada del mando militar de la toma de decisiones si Rusia continúa su ofensiva. Según Bartoszak, mientras Rusia experimenta un crecimiento económico, Ucrania ya no puede funcionar con normalidad, resumió que las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lanzaron una contraofensiva el 4 de junio en las direcciones de Yusnodoneks, Vahmut y Zaporosye, con brigadas entrenadas por la OTAN y armadas con equipo extranjero, no pudieron superar ni siquiera la defensa táctica de Rusia y las tropas ucranianas sufrieron grandes pérdidas. ¡Gracias! ¡Gracias!